Muy buenas tardes gente del YouTube, mi nombre es Efrain y hoy vamos a jugar uno de mis juegos que ahorita estoy enviciado en el y se llama Royal Clash Es uno de los juegos que ahorita me parece una buena forma de distraerte ya que si no saben es como algo así como es lo mismo que el Clash of Clans Pero me gusta más, es de tarjetas o entre más tarjetas o más upgrade tengas en tus tarjetas será mejor Es casi lo mismo pero a diferencia de que es como más divertido, no sé, le encuentro algo más divertido Quiero afirmar o algo de que el juego es gratis pero lamentablemente cuando ellos te dicen el subtítulo al principio Te dicen que en este juego podrás tú como gastar dinero O no todo es gratis pues tendrás que gastar dinero y pues este juego es muchísimo más caro que el Clash of Clans Ya que pues voy a echarme unas runes, a ver cómo me va, así que decidme suerte Y pues ahí voy a darle cranky Empecemos, voy a tratar de pues verlos y ver acá Este, yo lo que más juego son estas tropas, al momento son las que estoy jugando Vamos a chingar a este, al dragón De dos lados Porque ese dragón pega a mi machín Lo que no se sabe es el P.E.K.K.A Estoy un bestión Esperamos a que suelte algo ahí cerquita Si es que suelta algo Y si no, lo chingamos Ahora, vemos que ya sacó su cabaña Pues ahora sacamos la nuestra hasta aquí atrás también Lo que sí, ahora va a ser nuestro gigante Vamos a chingar ahora al dragón Si es que no nos chiga el cabrón A lo menos lo chingamos otra vez a sacar lo que es mi poderosísimo Mi poderosísimo gigante A lo sacamos al wey Esperamos que me dé el D3 Se oyen la voz o me van a meter si suena una canción copyright Y si no, que los comerciales ahí me paguen Vamos a chingarlo Esto lo que quiero es de que llegue ahí cerquita Para que ya chingarles todo esto Veamos este gigante es la leche Está bien cabrón Al dragón lo vamos a madrear lo más lejecito Vamos a poner esta aquí Esta aquí para que se distraiga pues Y los globos lo vamos a chingar con los minions Creo que sí se llaman minions Vamos a defenderlo ahorita Ahora lanzamos nuestro caballero Estas madres Las arjeras que digan sus madres Las chingamos ahora ahí Resiste, resiste Resiste, me lo chingaron, no hay problema Ahora madreamos a este wey que quiere chingarnos con los globos Queremos que se la pellizque Lanzamos los minions Aquí nos va a chingar si sigo igual Vamos a dejar que se distraiga el dragón a huevo Madreamos Bueno ya ganamos Este juego me gusta mucho ya que se trata de De pues tu poder este Como jugarlo así como No sé Como que donde quieres que el objetivo vaya Ahí va No es como Clash of Clans Que a veces lanza así como Los pecas y se van por otro pinche lado Y tienes que romper primero toda esta área Así que me gusta más esta modalidad Este Déjale doy una Aquí me dice que ya no me va a dar cofre Lo malo es de que pues Tu stack de cofres No es la misma Ahora voy a atacar de 3 en 3 Sería 3 arqueras Los 3 minions Para atacar un poquito más rápido Y el este Chingarlo Eso va a doler ahorita Lo que me va a dejar es que wey También también Que se vaya así ya Por eso lo puse ahí Para que o sea Si me jode Me va a joder nada más eso Aquí chingamos al peca Y este La valquiria La vamos a madriar Madriar a distancia Vamos a poner nuestra torre aquí De defensa Para que se vaya así a ella Y no le pegue A la A la otra El globo Lo vamos a tumbar Esperamos 3 2 1 Y lo tumbamos Antes de que llegue Si me va a pegar Pero Lanzamos Eso también Ya me lo chingamos Lo que es Esa madre Ojalá ahí no nos llegue Lo chingamos A huevo No hay problema Ahora Este Lo echamos acá Hasta la esquina A la esquina Ya que ahí no me va a llegar Los ataques Si me llega O se Está bien Está bien No hay problema Vamos a lanzar Ahora nosotros Aquí una Para que ahí Vayan distrayéndose Lo que es El 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 peca Y todos ellos Esto nada más Es distracción No es para que Pues ahí nos protejan Sino Es distracción Si aguanta la otra Aguanta Aguanta Abuelitas Vamos a chingar Ahora Lo que es ese Wey Madriamos Ahora si atacamos Con todo No hay problema Ya que tenemos El guardia Pelate 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 A huevo Se peló Se peló Volvemos este Aquí La otra No me preocupo Porque tiene Herida Ahora ponemos Esta aquí Para que se Distraiga Mierda Se me hace Que nos da chingar Solo quería Este Este es uno De los juegos Que ahorita estoy Jugando Me gusta Este Pues Les recomiendo Que lo jueguen Está entretenido Voy a jugar Un rato Ahorita Ya me voy Para allá Así que Solo un pequeño Video Para que Siga poniendo Juegos En el canal Eso es todo De mi parte Muchísimas gracias Recuerden Darle like Suscribirse Comentar Y darle share Y es hora De compartir Así que Es todo De mi parte Muchas gracias De nuevo